Música Te vi moviendo la cola Me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamonos ahora Que pasan las horas Te vi moviendo la cola Me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamonos ahora Que pasan las horas Y mi mamá me lo digo que no rompe corazones El novio es caliente y conmigo lo fuma en flones Y siempre se le escapa porque salen rapidita Y no me importa nada cuando se va de jodita Cuando te pones perrita con la canta apretadita La timide se le quita y lo quita me pide Esa baila cumbia en rola fuma y se arrebata Y si cruza a su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche meta flora y meta guata Cumbia 420 pa' que se mueva la cata Los fines de semana mata a la raza Y me gusta cuando se agasta Cuando prende la mota fuma y queda loca Tu novio no, tu novio no No anda con Mariana por la comisaría Porque rebotón, rebotón Yo salí pa' la calle Por la maripa no me acuerdo la hora Pero que bien recuerdo uno parece detalle Yo sé muy bien que nunca anda sola Nunca anda sola Moviendo la cola Me le acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Hay gente que lo que tu novio es demasiado loro Yo no lo tolero Muchos pampas y salames Ese toto quiero comerlo Mami vamos dando una vuelta en el guero Prendemos, nos amanecemos Pinta el fila y también pinta mañanero Y le meta Esta grande de culo y teta Se fuma una seta pa' matar la careta Una pepa en la pupila sin que nadie lo sepa Se me pone coqueta Así que con razones que le dicen ladrona Robo mi corazón cuando paso por la zona No lo dejo a' pero hablo de la patrona Mami con los malantes tu eres bien calentona En la cama del mapillo Comienza monton ahí se me calienta el pico Vamo' encaxulado al party a ciento y pico Dame ma' pa' pica perro que yo y los pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y lo hago que mueva cintura agarrada en la cadera Pa' meterle con locura yo traje la verdadera Si quiere hace travesura gata ponte bellaquera Sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activo pa' los giles pa' la gata Par de miles que me gato con la banda Más berraca dentro al party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo con locos coloro Mientras al otro le mando fuego Me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo Tu mando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale RKT Y es que la noche me busca a mi Salimo' en un coche corterraní No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego a la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamo' la nota Y cuando la gastatelita Ve como coche rebota pa' que yo no me resista Y si su amiga se alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez soy mas arico La mente cabe más loca Enrolándome un churro mito Eh Te va gustando ahí Pregúntame si jodemos La metemos con tos, 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 tos Fumo no fumanto, tos, 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 tos Tomándome un tinto, tos, 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 tos La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base detonó Tu novio mocho quebró Y elegante la rompió Será que somos digi Digi Acá lleve la michi Michi Lo alumbró con mi brillo Brillo Ahora sigas todo pille Yeah, yeah, yeah Esta elegante que es lo que es guau Yo no dejo que hablen Yo sé bien lo que hago Los demás que coman Cable Y si me quieren mojar Ya saben que soy adentro del party Olvidándome de los problemas Activamos bajo el puerto de amari Vacilando conmigo la nena La sigo perreando porque soy el daddy Yo no cumplo ninguna frontera Me culpa tengo yo de ella y Mari Confibando billones y cadenas Me ando buscando porque estoy a un party Estamos activos Descortando chaman con todo lo mío Los vinos me llaman para hacer lo mío Yo tengo dos amigas pa' meter un frío Pa' matar el frío Que me feta el río Yo tengo enemigos pendientes los míos Aunque no hacen caso y se quedan conmigo Que me tomas y papi en la panecita Con los ojos rojos Eh 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 Es cuando la noto Es cuando la noto Es porque la coco Es cuando la soto Y le soto el toto Yo lo dejo que hablen Yo sé bien lo que hago Los demás que coman Cable Si me quieren mojar ya saben que estoy adentro del party Olvidándome de los problemas Activo bajo el puerto de las maris Vacilando conmigo la nena Le sigue me riendo porque soy el party Yo no cumplo ninguna condena Un pastel con yo te ya soy party Cultivando billones y cadenas Me ando buscando porque estoy un party Con todas las luces rojas mami estamos en la letra Queremos una pieza y se rabia en la puerta Digo como cumbau ya me di cuenta Pero si se que lo vende prendo otra valleta Que aquí no no hay chori Tiene cara de muchimichi Y me ando body Que me hace para el michimichi Venga a la foda Y pa' que se me haga el chimichimi Me rega pa' el chori Ok Si todos no tienen limi limi Yo coman coffee Comandome mucho pili pili Ninguno se morirá Y con un party Con un chifi Va quemando flores Si tu venda anda pa' chiqui chiqui Trank Yo lo dejo que hablen Yo sé bien lo que hago Los demás que coman cable Y si me quieren buscar Ya saben que estoy adentro del party Ya saben donde me pueden encontrar Eh Ponte te vi largo Me hace flote Fue la music Que lo que Que lo que Me presento el elegante Estivo pa' toda la gente Encaramos tu pa' delante Bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente Marcamos lo diferente Pa' Siempre he volado en la mente Cuando llego Todas me miran Porque vengo del oeste Fumo me sube en la nota Y vuelo como un parapente Cuando vamos con su lado El humo me falla los lentes Y el que me quiera tirar Lo quiebro Hace que lo intente Con la cara to' tatuada Dicen que parezco un mara Si no me crucé mi esquina Porque ando de caravana La gatita lo pidió Y se lo di para que jugara Tu combo no tienes swing Que tengo entonces No copiaban Como claro de la fama He buscado por altas damas Que si vienen pa' estos lados La hago cuando sé mi cama Llevo siempre uno enrolado Y en el cuello una cubana Que deja paralizado Tu banda y todos tus panas Ninguno se nos asemeja Al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas Pero fabricando lana Ya pasé por to' lo malo Y sin dejar ni una secuela Un mensaje pa' el estudiante El director de la escuela Tengo un flow bastante caro Como el valor de una Harley Vacilando a los lejianos Mientras enrola Mumbo Marley Saben que le meto mano Como si jugara bola Y la pita te la derrito Con una birrita jorre Robamos todo sin delito Y ya saben que no me quito Y si por ahí quinto un conflicto El maladrón siempre está listo Un pura sangre que flamea Y un guacho que pilotea La cuarenta en la cintura Y la cultura de la brea Que a ninguno titubea Y si yo viso Tiembla el piso Te causamos un terremoto Y quemamos sin pedir permiso La conejita alboroto Si le tiramos el hechizo Y la saco de la galera Y lo rebotan contra el piso Se viene con par de ambigas Que siempre me bancan las giras Quento la quemando maridas De noche y de día Tirando una story Tomando una fría Montando su body Trimándose arriba de mi como Bobby Tumando la chapa Mi rayo del money Ninguna se asusta Si viene la police Y otra se suma Le tiran un coli Y así es que andamos a fuegote Aunque nos busquen la fama Nosotros vamos en busca del oringote Dale un break y no te aloques Y que no pierdas el enfoque Siempre buena cara Del chico malo de bloque Los bato y fuera la peli No nos duren un choque Si hablan de Messi Ellos no arrancan Lo vamos a hacer que toquen No intenten nada Y reza santo que no va a haber rebote Mi barrio planta su bandera Mientras miran de afuera Tenemos gangas verdaderas Y comando carreteras Metiéndole malianteo Como un pibito de barrio Mis granadas son las rimas Y explotan todo el escenario La gente que me conoce Sabes que soy fio lavabo Y siempre después de la doce Le mando un mecha Y se lo hago Dicen que flow más demente Siempre fuerte el elegante Siempre dejando patente El estilo en to' lo parlante Los pastilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar A los vidiosos tengo un chapá Y mi combo siempre rampan Pan, 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 pan Los pastilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar A los vidiosos tengo un chapá Y mi combo siempre rampan Pan, 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 pan Con todos los negros en la cuadra Eh, 4 a 20 estamos activos Tomando de una jarra Compa siempre flama Tengo toda la jugada Las gatitas me tiran Y están bien regaladas A mi me parecen cejabú Vamos a quemar las cabras Que traquen el pikachu Me gusta cuando estamos poca luz Y la llevo pa casa Si es bonita Y si le metes su actitud A las 7 horas de la matutrina Con to' que no con to' que salgo De la clandestina Que dicen que son de calle pero fina Y que yo hago que los muevan la tarima La fama y los negocios se me arriman Después pa' eso y pa' yo con el que me corte el camino Saben que ando parando la esquina Y que yo la pateo como el Diego La patea en Argentina Los bandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar A los vidiosos tengo un champán Y mi combo siempre rampan Pan 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 Los bandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar A los vidiosos tengo un champán Y mi combo siempre rampan Pan 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 Cuatro veinte en un party con un padre Pa' los envidiosos tengo corto y champaña Todo el mundo viene lima de la llave Hasta tu lado del sistema Julito Maraña Cali Puebla que lo estamos haciendo a TV Con los pandillos lagartos Cazando en un pie brolé Me puse pa' eso la vuelta a la coroné Super Martin capa par de pilipecoce Corro prendo solo muevo y después lo tiro pa' atrás Pa' atrás Corro prendo solo muevo y después lo tiro pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Eh Los bandilleros van a fumar Las mujeres lo van a tumbar A los vidiosos tengo un champán Y mi cuerpo se separa para el agua Quiero que todas no están al gota Aunque se emborracha tu guacha Con vino y pomelo, vuelo pa' la guacha Ya, 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 damos a fuego, fuego Ya se hagan, ya, 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 mano, seo, seo Pa' darle, ya, 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 la golleo, seo, la golleo Con vino y pomelo, vuelo pa' la guacha Ya, 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 damos a fuego, fuego Ya se hagan, ya, 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 paliseo, seo Pa' darle, ya, 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 la golleo, seo La golleo Con los vasos al aire, el humo y los blones Copando todo el baile y los callejones A la gata suelta yo las amino Pa' alguna algo se echa pa' la otra al torino La cosa está hecha, por eso ese vino La mano me estrecha y entra a darle al vino Que le mande el mecha, corte al galvanchino Y que después le metas más a los cochinos Pa' pomelo, melo, se como pelo, pelo Que lo que quiero es pelo si no me pongo malo Pa' pomelo, melo, se como pelo, pelo Que lo que quiero es pelo si no me pongo malo Hace calor y la noche flota Sube el volumen, sube la nota Quiero ver sudando esa nalgota Aunque se emborracha tu guacha Comino el pomelo, melo, pa' la guacha Ya, 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 tamo a fuego, fuego Ya se agacha, ya, ya, pa' liceo, seo Pa' darle chacha, ya, la golleo, seo, le golleo Que buena pista tenés cuando me pone a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata Te doy la gracia pa' que le digas el garata Mírame suave que ese fragilita es dulce Una mina delicata Este es mi me todo gordo a carreté Mira a mí tu copica con otro mate Cocino tu cocho, tu tomate Con mi, mm, 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 yo genero te pa' te Cuando da mensaje dices que dices Pero después no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no dices, mm Cuando me sabe dices que dices Pero después no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no dices, mm Una perra sorprendente Furky, libia y elocuante Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vio en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la colochina que estoy corrosa Soy un destatuno continental Tienen que escucharme congelar tal Lene tu novia se puso pegajosa Veneme de frente arreglamos las cosas Hago un delivery de comunal Ladro que ladro no tengo bozar Cuando me escribes suena valiente Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Cuando me escribes suena valiente Pero de frente no haces, mm Esta muchacha es clara y coltiza Tengo de tu brisa, relajiza Te saqué la piscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic Get the fake, durete, durete, d-d-d Ese rico es complicado, puta, mucho estrés Tengo cuny que te busca, así que me desve Tomando pa'l otro lado como el de M.T. Voy pa' acá, te ha hecho ahí y le hago tres, bebé Fuego una polo con la TV, bebé B.B.B.L.I.S. Yo le como esa polo como un chique, show me Te digo la puta vaca por pa' shh, be quiet Te lo dejo sin trabajo, quedan fracos los talles Yo estoy en la depresaria y me cansé de la calle, boy Tengo que quitar la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, no sé Ya no soigo la mierda pero sí sé cómo huele Me son 60 kilos pero uso el XL Amiga eres no más money, Lely Tengo que quitar la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todos los que veo, water, no sé Shady, pity, mami, she like Holyfeet Tengo rama a la reunión en la I.O.S. de D Un vito ropa de designer, yo fuck supreme Vito a rompa de designer, we We, 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 we Cuchando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Y se dice que josea, easy Por fa, dilo, me una foto, whisky Turete, 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 tue Ese ritmo es complicado, puta, mucho estrés Tengo que poner en este vulcan, sé que me despe Tomando pa'l otro lado como el de M.T. Y sacaste a Cherie, le hago tres bebé I wanna pull up con la T, bebé This, homie, fuck your whole gang Yo loco más a culo como un chiquito, man I've been getting so much money, Lely Tengo que quitar la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, daily Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta es tan corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefieres pedir perdón Y yo, no te hay que decir que no Y yo, te llevo la perdición Mari, pa' que sepan que la piba ya no se la muevo la night Hecha toda de casa Echa el tinto animal Tiene la rechaza Siempre en la macro Y ya sé que la gente ya no va a ganar Parito pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' todo Yo bailaba todo día Eh, con más de rueda Eh, le gusta en rueda Nunca regula Eh, yo cab Cha 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 popop, ponse como lo limpan Cuando quiere poner top La nena siempre esté top Para darle doble sacan de perreo Por toda' la noche eh, para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el carril o la ganadora, el sábado no se demora Y sabes que cara, pone el papel y te maltrató Maltrató a la banda malta Quiero que te pegue por detrás Ella trae llanera como ya Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella trae llanera como ya Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Esa, va de casa Ese tinto animal, nadie la rechaza Siempre la más codicia Seguí, ella no va a aguantar Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va cuando está todo pa' todo Y volando a todos días Ella está dura como Cardi El cubo ella lo toma como Cardi Un brandy chocolate como Charlie De talla pero luce como Barbie Tiene un paro muerto en el cementerio Pa' los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan de misterio El que quiso poderla solo se jodió Toma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiero a alguien que sepa combinar Quiero que te peguen con la estrada Ella es traicionera como mi hija Es que iba a fantasma a los Pac-Man Pero si tú nada Creo en corredio el mismo lo va a explotar El precio me voy a preguntar Fumando en la pucha y nadie lo va a notar Estoy burlado, me tengo que soportar Creo en corredio el mismo lo va a explotar El precio me voy a preguntar Fumando en la pucha y nadie lo va a notar Estoy por el lado, me tengo que soportar Sigo metiendo pilas que se les va a agotar Sigo en el saco y yo no pienso arropar Los reales con una mano los puedo contar Tengo algo falso en la mira, costumbre a petar La vida que me ocurría play Se cayeron en el stage Ese lejos se le me abriré Y mírame cabrón, ahora soy rey Y a mí y a mí celebran con el stage Castan en perra y pal never say No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Tú pa' los people, pa' los Grammy Y yo no te vi Soy leyenda Ninguno ha subido como yo soy Ey, millón pecho Diablo ya me fui Ey, ey, ey Anden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile a Pedro la baja Yo tengo cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Que no hay quien me soporte Y ya yo no se ofenda Pero si me da la pena me encantó estar pa' los Norte Número uno Billboard ya envié reporte Lo veo de lejos y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Te siguen mis pasos pero no llenan mis huellas Saben que estoy en la disco Cuando ven pa' ser más de cien botellas Porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, tú mando en la corte y nadie lo va a notar Ey, estoy burlado, me tienen que soportar Ey, el que de hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Tomando en la corte y nadie lo va a matar Ey, estoy burlado, me tienen que soportar Ay, 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 ay Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby, lo que te encuentro es todo profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Ya más pensé lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior toda esta confusión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión Ver de lo que me hace falta en esta ocasión Ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Porque se me va a darle piso y enterrarlo Ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Mi amor, la hija no es que acaso te incomoda Va a reventar mi queso pa' que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que me llora Condones de colores, la palco a los rayos La madre es como tú, no la desea y no la añora Dile que tú tienes pa' qué, oh Si pone el fury en reversa, yo le pongo la camara Como cuando pa' qué, oh, le gusta un malianteo Dice que la están buscando pa' que mata la liga Yo solo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Pa' presentarle piso y a enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar caber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance secreto Callao' bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Quinterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son barro Era mi reina, ahora mi diosa ya ni la comparo Qué pereza, de la triste con tanta belleza Quién dañó un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Quién es esa y no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa cuando sale esto en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quieras, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Yo por la Nike firme con Adidas Mi flor no creo caerón en tu medida Yo hago lo que quieras, cabrón, en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi calor no se pase como yo me he visto Tú criticando y yo en puerta te revista Me importa muchas cosas Pero tu opinión está en esa lista Saldí con mi catarrita Y mi puto en el papá Ya con mi papá Es tanta suerte Debería jugar papá Si quiero me he visto de banda como Jack-Jack Y ustedes locos los tengo haciéndome hack-jack Yo esto así No me lo voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo esto así No me lo voy a cambiar Me pongo lo que quiero Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Lo нужно Da la 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 Cuando niño mami me vestirá Quizás la tuya muestra tus fantasías Si fuera bombero me viniera de policía y le prendiera fuego Y si yo quiero la uso mil veces Con mi mamá a todos se parecen La misma pero y sin que ella no crece Si quiero otro nuevo siempre que amanece Hoy yo tengo en Cuba con ella y peces Quiero un puto en el barba La con mi flag, tanta suerte debería jugar playa Si quiero crédito de banda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hacha Yo vivo así Yo vivo así Yo vivo así Yo vivo así Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mi me gusta su color Yo no sé de sus sabores Pero pronto se abre Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mi Quédate hace rato Tú no tienes cargo Yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Que se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mi Quédate hace rato Tú no tienes cargo Yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Que se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mi baby Que te besen muy bien Vamos pa'l mall Ven a todos los días Que se creerá Cuando ya no me estáis muy bien Ay tú eres un pal Ponte pa' mi Tú eres un chay Dime si salgo el weekend Todas las alteras Que se modifiquen Que salimos a cambiar De tus luces letales Cuando eres el salser El pique Ponte pa' mi Quédate hace rato Tú no tienes cargo Yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Que se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo y dímelo nena Porque llevo tanto tiempo soltera Tan hermosa que tú te venenas Te lo han dicho mucho Yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Por ti espero tu Navidad Me dice que te quede mucho en la fila Pero yo ando con la Nike Mambo y la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto se abre Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mi Quédate hace rato Tú no tienes cargo Tú no tienes computer Yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby Sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te vayan más abajo Y se pongan puenta abajo Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro acercarte De mi mente, y mamá tú Te viste tan fina y elegante, muy diferente Tú lo sabes Dí que me quieres que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Que no puedes dormir sin pensar en mí Que quieres que te dé tú, mi amor Confiésalo Bueno, sonate más, nena, pégate Tení mis pertenientes y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y yo te enamoré, te comí otra vez Hací mañadita, quitarte la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella lo hace como Zaya Tiene tanta clase que ella ni lo ensaya Qué ganas de convertir a ti otra vez Entendiste que yo soy yo Por siempre Más me estoy parando tú Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en nación Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Y sé que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Yo soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Y sé que lo que es que a tu solo baila en mi Y si me enteras de mí Me vuelto loco Sabiendo que eres para mí Tú olvidas de mí Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiesalo Pero no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confiesalo Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Yo soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas De todas las nenas las más bonitas Uy De que te pensé más de una vaina Que no te duermes sin pensar en mí Y que me quieres que yo soy tu girl Que no puede vivir sin mi calor Confiesalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confiesalo Explota la disco Explota la disco El volatilero